Ya no me importa que te vayas para siempre Después de todo te tenía que aborrecer Ya no me importa que me digas seriamente Que no me quieres que te vas pa' no volver Tú has de querer que como siempre te detengo Pero esta vez igual que tú te digo adiós Así sabrás que aunque se dé la vida entera Hay un momento en que se pierde la ilusión Mi corazón cansado de sufrir Se quiere despedir aunque no lo comprendas Y ante el dolor muriéndose de amor Te pide por favor que nunca vuelvas Al fin y al cabo que la vida es muy pareja Y alguna vez habrá un amor que sea mi luz Y ya después desconociendo la tristeza Pa' qué acordarme de tu amor Ahí fue mi cruz Mi corazón cansado de sufrir Se quiere despedir aunque no lo comprendas Y ante el dolor muriéndose de amor Te pide por favor que nunca vuelvas Al fin y al fin y al cabo que la vida es muy pareja Y alguna vez habrá un amor que sea mi luz Y ya después desconociendo la tristeza Pa' qué acordarme de tu amor Que fue mi cruz ¿Qué es lo que sea mi luz Y ya después desconociendo la tristeza La tristeza Y ya después des هace Estiggle